Esta ansiedad Fomentando cada vez más Ya no quiero sentirme así Salte a caminar Ya no te ahogues más Mira a tu alrededor Quiero sentirme bien sin ti La sociedad Cada vez me aparta más y más Es que ya no quiero seguir Al tropezar Siempre caigo en el mismo lugar Quiero irme muy lejos de aquí Salte a caminar Ya no te ahogues más Mira a tu alrededor Quiero sentirme bien sin ti Salte a caminar Salte a caminar Ya no te ahogues más Mira a tu alrededor Quiero sentirme bien sin ti Quiero sentirme bien sin ti No te ahogues más Quiero sentirme bien sin ti Gracias por ver el video No te ahogues más No te ahogues más No te ahogues más